Música Debido a la construcción de la refinería en Dos Bocas Paraíso y al Tren Maya, así como a la inversión en obra pública que realiza el Estado y la Federación, Tabasco se ha convertido en un polo de atracción de inversión privada, afirmó el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Pedro Fernández Martínez. Hoy por hoy los avisos del retorno del sector inmobiliario y del sector de la vivienda son altamente positivos, tenemos un panorama bastante interesante, podemos observar que Villahermosa, Tabasco no ha sido la excepción, hoy observamos que vienen muy buenas inversiones por parte de la iniciativa privada para impulsar el comercio y sobre todo las plazas comerciales, ayer está observando que ya hay un nuevo complejo de 51 locales y ustedes se vuelven a colocar en el target de la inversión nacional. Hoy Tabasco apunta muy buenos números y sobre todo para el sector inmobiliario, lo comento y reitero lo que yo estuve observando ayer, en el tema comercial están repuntando bastante y para estar en un panorama en que apenas estamos observando la nueva realidad son datos muy alentadores. Asimismo dijo que pese a la pandemia el ANPI registró un crecimiento en membresía de un 110% en los primeros seis meses del año y en cuanto a la actividad aclaró que el sector inmobiliario no se ha detenido, por el contrario se reportó un crecimiento del 9% con imágenes de Daniel Torres para Noticias TVT, Carmen Hernández.